A todos y a los compañeros, a una pequeña oración para dar inicio a esta clase de escura medical. Todos juntos acompañan a nuestras hocies y nuestros corazón hacia Dios amén. Padre potenoso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, sinceramente. Gracias, Señor. a mi gloria a Dios puede tomarse acierto yo estaría tomando todavía el tiempo continuando con la clase pasada aparte de lo que se quedó pendiente y antes de seguir con lo que dejamos pendiente solo quiero dar una pequeña resumida a lo que hablamos en la lección del domingo pasado y estuvimos hablando acerca de las bienaventuradas son las bienaventuradas eran aquellas que el señor Jesús en el segundo del monte y hablan acerca del carácter del creyente hablan como debe de ser el creyente o los ciudadanos del reino nos dice acá los mansos los pobres y todo eso y también nos habla acerca de que nosotros somos la sal y somos la luz una tarea una responsabilidad que tenemos hermanos de ser la diferencia en este mundo de ser la sal y en los tiempos activos la sal era muy valiosa era ahora ya no va a dar ahora antes el oro no valía tanto como lo que era la sal y la sal a veces se usaba aún para pagarle a gente o hacer negocios y Dios a Jesús toma este ejemplo que nosotros da de que seamos la diferencia que seamos esa sal que dé sabor a este mundo que seamos esa luz que alumbre a la oscuridad que alumbre al ciego que alumbre al perdido que alumbre al pecador y esa es nuestra responsabilidad hermanos ese es nuestro trabajo hacer esa diferencia llevar el mensaje como les decía al final de esa clase pasada que tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios tenemos una gran tarea una gran empomienda que es llevar el mensaje dado del evangelio llevar la palabra de Dios a todo aquel que lo necesita a todo aquel que tiene hambre y la necesidad de Dios y hermanos no dejemos de hacer este trabajo ya sea en nuestras en nuestros trabajos perdón en nuestras casas también porque también nuestros propios familiares que tenemos alrededor que tenemos cerca es donde debemos empezar a hacer todo este trabajo de compartirles de hablarles de animarlos porque sabemos mucho que tenemos familiares que antes venían y ya no vienen o se han alejado un poco tenemos nuestros hijos tenemos nuestros mamás nuestros papás nuestros hermanos que ellos necesitan como también nosotros necesitábamos como les decía en la clase pasada que los pobres del espíritu son aquellos que necesitan son aquellos que siempre están buscando de Dios porque no debemos de decir ya no necesito como muchos dicen que no necesitan y les puse un ejemplo también acerca de cuando usted lleva el mensaje de salvación y encuentra gente y que le comparte la palabra de Dios y les dicen no yo no ocupo de Dios estoy bien no debemos de ser como eso sino que debemos de más bien decir siempre necesitamos de Dios y es por eso que estamos aquí reunidos hermanos porque tenemos con esa necesidad de buscar de servirle de agradarle a nuestro Dios todo poderoso y bueno vamos a continuar con esta lección y vamos a solamente estar estudiando dos versículos no creo que la vaya a acabar de terminar la otra parte pero yo de aquí termino mi primera parte de la lección y ya se dejó el tiempo después o el siguiente domingo nadie más estará tomando la segunda lección y bueno vamos a estar leyendo estos dos versículos que se encuentran en Mateo 5 17 al 18 solamente estos dos versículos vamos a estar leyendo y vamos a estar estudiando en esta tarde de esta clase de escuela dominical y nos decían a todos bienvenidos a los que están mirándonos bienvenidos a los que van llegando aquí bienvenidos a los que ya estuvieron desde hace ya empezamos a ver dice Mateo 5 17 al 18 no penséis que he venido para abrocar la ley por los profetas no he venido para abrocar sino para cumplir porque de ciertos digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido les voy a leer la misma parte en la nueva versión internacional dice no penséis que he venido a anular la ley por los profetas no he venido a anularlos sino a darles cumplimiento les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido amén estas palabras o este mensaje de edad Jesús lo empezó a hablar después de que él les habló acerca de las características de cómo debería ser creyente o el ciudadano del reino y después de decirles acerca de que eran la sal de que eran la luz del mundo él hace una pausa y cambia y les empieza a decir esto y en su mensaje o en su sermón que le estaba dando el mensaje era para sus discípulos y para otra gente porque era un motito que estaba ahí ahí había judíos había del pueblo de Israel y muchos de ahí les empieza a hablar y a decirles estas palabras no penséis que he venido a anular a romper a desvanecer a deshacer la ley muchos de los pariseos y de los escribas empezaron a acusar a Jesús empezaron a decirle cosas a decirle Jesús Jesús ¿quién es este hombre? ¿qué nueva doctrina trae? ¿por qué no se habla así? ¿por qué hace estas cosas? ellos pensaban que Jesús había venido para o estaba cambiando todo acerca de la ley o estaba violando la ley pero Jesús no vino o no había venido para anular la ley para deshacerla para desvanecerla para borrarla no él vino para cumplirla en el tiempo de Jesús existían estos grupos los escribas los pariseos los abuseos y otro grupo que no recuerdo pero había varios grupos pero los grupos estos de los cuales estoy aquí mencionando los escribas y los pariseos eran grupos eran grupos eran personas que supuestamente vivían y llevaban la ley eran estudiosos de la ley conocían bien la ley más que nada los escriban eran eran muy hombres muy respetados en ese tiempo hombres que leían todo el tiempo la ley pero no la vivían hermanos ellos empezaron empezaron a ganar costumbres o a agregar tradiciones a una ley que ellos pensaban que era parte de la ley pero no estaban desviando totalmente lo que era la ley no era lo que o no vivían lo que la ley decía que tenía que ser si me acompañan a Mateo 23 vamos a estar leyendo hay una parte donde Jesús les habla y les dice quienes son en realidad a estos hombres me acompañan a Mateo 23 vamos a estar leyendo del 25 aquí vamos a leer del 23 al 28 usted dice con su vista dice fíjese lo que empieza Jesús a decirle a estos hombres hay de vosotros escribas y pariseos hipócritas porque desmares la mente y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley la justicia la misericordia y la fe esto no es necesario hacer sin dejar de hacer aquello guías de ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello dice como Jesús les está hablando a estos hombres guías de ciegos como un ciego puede guiar a otro ciego un ciego no puede guiar a otro ciego verdad porque los dos van a caer y eso es lo que estaban haciendo esos hombres estaban guiando a ciegos personas que se guían o que hacían lo mismo que ellos decían hombres que se creían santos hombres que se creían justos y en realidad no lo eran dice el 25 hay de vosotros escribas y pariseos hipócritas porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia está fuerte dame lo que el señor jesucristo les está aquí diciendo porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia eran hombres que por fuera se miraban justos que por fuera demostraban otra cosa pero por dentro estaban llenos de robo y de injusticia hoy en estos días hermano es lastimoso o es triste perdón que hay hermanos así hermano y lo digo pero en temor de Dios pero suele suceder hermano que hay muchos hermanos que podemos demostrar tanto por fuera que podemos decir esto lo otro o podemos hacer obras pero por dentro como estamos como estamos por dentro muchas veces demostramos tanto nos creemos perdón la palabra tan santurrones que a veces cuando verdaderamente los conocemos cuando verdaderamente te conoces tú te conoces tú si en realidad eres lo que demuestra ser por fuera aquí gente el señor que es sucio te dice a ellos son vasos que se miran limpios son platos que se miran limpios pero en realidad están sucios tienen robo tienen injusticia esos fariseos esos escribas eran hombres que se paraban en las calles y levantaban la voz y oraban y decían y hacían pero su corazón estaba lejos de Dios dice el 26 fariseo ciego limpio primero lo dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio limpia primero tu corazón limpia ponte a cuentas con Dios para que después lo de afuera sea limpio no demuestres otra cosa no demuestres lo que no eres no demuestremos muchas veces lo que no somos hermano somos hay que reconocer que somos seres humanos y fallamos y que pecamos dice el 27 hay de vosotros escribas y pereceos hipócritas porque sois semejantes a sepulcros ranqueados que por por fuera la verdad se muestran hermosos mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia wow les dijo sepulcros ranqueados y otra vez no es bueno mismo ¿verdad? que solamente por fuera estamos hermosos pero por dentro dice aquí están están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia les decía que estaban mal que estaban totalmente mal que todo lo que ellos estaban haciendo estaba mal porque todo lo que ellos hacían muera la ley no llevaban a cabo la ley me imagino en ese tiempo era muy difícil vivir ¿por qué? porque esos hombres que se creían religiosos que se creían santos que se creían justos llevaban una vida que para ellos era justa que para ellos o si miraban a alguien más haciendo mal no lo acusaban o decían está haciendo mal no está haciéndolo conforme a lo que es la ley había una regla había unas costumbres unas tradiciones duras para el pueblo en ese tiempo dice el 28 así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad y le sigue dar Jesús hablando y diciéndole sus verdades a esos escribas y a esos fariseos dice el 29 dice hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas ¿por qué edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos? y decís si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres no hubiéramos sido de sus cómplices en la sangre de los profetas el 31 dice así que nada es testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas vosotros también llenad la medida de vuestros padres dice el 33 serpientes generación de víboras ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? wow palabras que nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo a estos hombres lo que eran lo que estaban viviendo lo que hacían hombres injustos hermanos como les decía hombres que en realidad estaban totalmente sucios que en realidad totalmente estaban haciendo todo lo contrario a lo que ellos decían o demostraban es por eso hermanos que nosotros debemos tener cuidado algunas veces también de decir o hacer o pensar cuando miramos a nuestro hermano que podemos decir ¿sabes qué? no sé si se acuerdan de la cita que les leí la semana pasada de aquel hombre que decía oh Señor yo esto y lo otro y miró y decía pero ese hombre decía así no recuerdo la cita ya se me le dio pero una cita ríplica que les mencioné la semana pasada que este hombre se sentía más llorando al Señor y diciéndole al Señor pues yo esto pues yo lo otro y poniendo aquel que ni tan siquiera quería levantar la vista que diciendo Señor yo soy un pecador Señor yo reconozco que necesito de ti no debemos de llegar a ser como estos hombres que muchas veces queremos exaltarnos nosotros mismos que nos sentimos más arriba de los que están abajo es mejor más bien hermanos ayudar a ingresar juntos ayudar y apoyarnos los unos con los otros amén dice el 18 de Mateo 5 18 dice porque de cierto os digo os digo que hasta que pase el ciclo y la tierra ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido Jesucristo vino a este mundo y el cumplió la ley nunca la violó nunca la la deshizo nunca la traspasó no el vino para cumplirla y fíjense lo que dice aquí en el 18 hasta que pasen el cielo y la tierra ni una de las palabras ni una cosa o ni una de las leyes no será cumplida tiene que ser cumplida dice hasta lo más pequeño dice una jota una jota en el hebreo viene siendo la letra más pequeña una tilde viene siendo como un punto de ha sido una coma o un punto de separación vamos a decir ni eso ni eso se va a dejar pasar todo se va a cumplir todo lo que está escrito en la ley todo lo que se escribió y sabemos que la ley viene siendo lo que es los escritos en Moisés o bien llamado la Torah o el penipateo que son los primeros cinco libros eso viene siendo la ley pero había tres diferentes tipos de leyes la ley moral que son los mandamientos es la ley de es la ley civil como todos tenemos las leyes civiles aquí la que nos rigen también tenemos una ley civil y es la ley ceremonial la ley ceremonial era aquella de los sacrificios los holocaustos todo eso esas eran las tres categorías de leyes en el pueblo de Israel o no están las tres categorías de leyes y esas leyes fueron dadas por Dios al pueblo de Israel y la ley que da la ley moral es la que la que todos hemos estudiado y hemos y aún la vida debemos respetarla y llevarla a cabo con los diez mandamientos y sabemos que para nosotros también no matarás no digas testimonio no mentirás no hablarás pero son esas son hermanos las leyes que se les habían dado esas son las leyes de las cuales Jesús vino a cumplir Él no vino a derrumbarlas Él no vino a quitarlas pero había una exigencia había un cambio había como les decía era una religiosidad en el tiempo de Jesús era algo tan exigente que esos hombres llamados escribas los fariseos lo miraban o lo interpretaban todo mal el día del reposo cuando les decía ¿cómo es que puedes tú hacer estas cosas el día del reposo? Estás violando no estás llevando a cabo no estás respetando el día sábado pero el Señor era el dueño del sábado el Señor era era Dios mismo también aquella vez cuando lo estaban acusando acerca de que ¿por qué no se lavaban las manos? unas cosas que ellos habían agregado a la ley de Dios eso no estaba escrito ellos traían las tradiciones traían esas costumbres y las iban acomodando a la ley de Dios y le decían a Jesús y lo querían acusar y ustedes conocen la historia ¿verdad? llegaron a acusarlo llegaron a llevarlo ¿por qué? porque decían ese Señor dice y esto y lo otro y esto y que destruye el templo y empieza a lo reconstruye y viola el sábado y hace todas esas cosas pero Jesús el cumplimiento de la ley fue Jesús Jesús murió por nosotros hermano Jesús vino a cumplir la ley Él no vino a destruirla Él no vino a violarla Él no vino a decir no Él vino a cumplir la ley ¿amén? amén amén gloria a Dios ¿está contento? amén así que hermanos debemos amén aprender de esta lección y y resumiendo un poco más ¿verdad? acerca de la lección pasada y poniéndonos ya acomodando lo de la pasada y lo de hoy resumía y decía ¿qué es lo que Dios nos está hablando en esta lección? ¿qué es lo que Dios nos está enseñando en esta lección? y Dios nos está enseñando a que nosotros debemos creer y obedecer y y ir caminando día con día y ir a ¿cómo les diría? ir este aprendiendo o irnos trabajando más en ese carácter del cual Dios nos habló o les habló a los discípulos en las venadenturanzas ¿cómo debería ser el carácter de un cristiano? ¿cómo deberíamos ser hermanos? ¿cómo deberíamos? ¿cómo se caracteriza el cristiano? ¿cómo se caracteriza al Hijo de Dios el ciudadano del reino de Dios? es difícil a veces si es difícil hermanos pero es un proceso no todos cambiamos de la noche a la mañana no todos dejamos costumbres o cosas que hacíamos de la noche a la mañana es un proceso que Dios poco a poco va a ir cambiando en nuestras vidas que Dios poco a poco nos va a ir transformando y nos va a llegar a ese punto donde vamos a reflejar y vamos a hacer la luz y vamos a hacer la sal de la cual Jesús está mencionando aquí la sal que dé sabor en una en un mundo perdido la sal que dé ese sazón en este mundo hermanos debemos de hacer la diferencia que ellos nos miden diferentes que ellos digan ellos ellos que van a una iglesia ellos que se reúnen tal día ellos que que no miren en nosotros una religiosidad que no miren en nosotros un tipo de santurrones que ellos miren una diferencia y digan no ellos tienen algo más que eso ellos no son así no son como los escribas o los fariseos no ellos viven la palabra de Dios ellos creen en Jesucristo ellos sí viven la palabra de Dios porque la ley es la palabra de Dios hermanos los diez mandamientos fueron dados a Moisés en una tabla escritos por el dinero de Dios es palabra de Dios todo lo que las leyes ceremoniales las leyes civiles eran por el pueblo de Israel pero fueron dadas por Dios es palabra de Dios hermanos es palabra de Dios y todo eso hermanos nos ayuda a nosotros a entender a comprender de que Dios de que Dios quiere que nosotros ahora nosotros los gentiles miremos esos ejemplos de ellos del pueblo de Israel aunque ellos se desviaron aunque ellos tuvieron muchos vamos a decir caídas pero ese era el pueblo escogido de Dios Dios los escogió Dios les dio Dios estuvo con ellos en todo momento Dios les ayudó hermanos y nosotros somos bendecidos hermanos porque ya no estamos bajo la ley estamos bajo la gracia somos nuevas criaturas ahora podemos venir directamente a los pies de Jesús el mantos se rompió ese día que Jesús murió ese día nosotros podemos entrar directamente ya no necesitamos un sacerdote ya no necesitamos alguien un intermedio que venga como era en el tiempo del antiguo testamento ahora nosotros directamente usted cerrando los ojos ahí usted abriendo su corazón puede entrar directamente y hablar con Dios y pedirle perdón si le falló amén así que hermanos invito a que sigamos estudiando sigamos aprendiendo de estas clases porque nos ayudan a nuestra vida a nuestro crecimiento espiritual y que sigamos echándole ganas Dios los bendiga y así voy a dejar el tiempo aquí por estar amén hermanos que Señor les bendiga agradecemos a Dios porque nos permite estar un día más en su casa de adoración y creo que todos venimos con el mismo corazón dispuesto para grabar y bendecir su santulambre vamos a la apertura a este servicio les quiero que se pongan de pie y vamos a hacer una oración para pedirle a nuestro Señor Jesús que todo lo que se haga sea de al lado para él amén oramos Padre celestial gracias te damos esta hora porque nos permites estar un día más en tu casa de adoración para poder alabar y bendecir tu santo nombre te pedimos que todo lo que hagamos pueda ser con todo nuestro corazón y pueda ser un frente al cadáver delante de ti Señor bendice a cada uno de mis hermanos a nuestro hermano que trae tu palabra Señor Jesús dale esa sabiduría y a nosotros danos entendimiento para que seas tú hablándonos en esta hora te pedimos por los hermanos que aún vienen en camino o por los que ya estamos aquí te pedimos que seas tú quien dirijas y tomes el control de este servicio Padre celestial y dice a cada uno de los que estamos aquí permítenos sentir de tu santo y llénanos de tu presencia gracias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén que Señor les bendiga y dejo el tiempo a mi hermana que trae la escritura amén amén hermanos que se me lo denía en el Espíritu Santo amén se puede apreciar que hablan de las Biblias en Salmo 117 vamos a ver el reciclo 1 al y la gloria a Dios amén 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 gloria a Dios yo les bendiga a todos ustedes mi hermano sean bienvenidos a la casa del Señor quien vive y a su nombre y a su pueblo damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí una vez más amén, para adorarle y bendecir su santo y bendito nombre ¿cuántos vinieron contentos en esta tarde? amén ¿cuántos tienen victoria? amén, gloria a Dios bueno, bueno, hermano, ¿tienen victoria? aleluya, gloria al Señor, Dios nos ha dado la victoria amén, gloria al Señor así de que yo le invito a mi hermano en esta tarde vamos a estar alabando al Rey de Reyes y Señor de señores, hermano, amén vamos a estar haciendo una oración, hermano, verdad para pedirle al Señor, hermano que el Señor sea con nosotros en este tiempo de adoración, verdad que sea el Señor, hermano moviendo, verdad este nuestro nuestro espíritu, hermano amén nuestra manera de alabarle nuestra manera de cantarle amén gloria al Señor que no sea, hermano, verdad simplemente, verdad que diga yo nada más voy a a cantar por cantar sino que nos sintamos de corazón mi hermano, amén gloria al Señor aleluya y vamos a pedirle al Señor, verdad esa sinceridad esa humildad en esta tarde amén que el Señor sea que se glorifique grandemente en gran manera en cada uno de nosotros mi hermano, amén en cada uno de los que nos están viendo por esta transmisión igual manera que el Señor sea bendiciendo sus vidas ahí donde ellos se encuentran mi hermano, amén gloria al Señor y así, hermanos todos juntos vamos a estar orando intercediendo amén clamando al que todo lo puede al que todo lo merece amén gloria al Señor que quite todo estorbo toda cosa contraria que venga en nuestras vidas hermano, amén gloria al Señor vamos a darle en esta hora verdad la libertad al Señor, amén vamos a hacer esta oración hermano, amén pidiéndole al Señor gracias te damos bendito Dios Señor Jesús mi Dios de la gloria en esta hora nos acercamos delante de su divina presencia Padre bendito Dios Señor que tú seas Padre maravilloso Señor Jesús mi Dios obrando en cada uno de nosotros Padre maravilloso bendito Dios ayúdanos Padre bendito Señor ayúdanos Padre cada uno de los que estamos aquí en este lugar Señor Jesús que usted sea Padre bendito Dios Señor quitando todo estorbo Padre todo obstáculo bendito Dios Señor que impida adorarle Padre a bendecir su nombre Padre bendito Dios Señor te damos la honra y la gloria Padre porque tú te mereces la honra y la gloria maravilloso Dios Señor aquellos también Padre que nos están viendo por esa transmisión maravilloso Dios que usted también derrame de su Espíritu Santo bendito Dios Señor que ellos puedan sentir esa unción divina tuya Padre maravilloso bendito Dios Señor gracias gracias te damos gracias por la vida que usted nos da cada día maravilloso gracias por su amor por su grande misericordia que usted tiene por cada uno de nosotros maravilloso Dios Señor gracias te damos recibe la honra y la gloria Padre bendito Señor gracias te damos Señor en esta tarde en esta tarde Padre glorificate grandemente en gran manera maravilloso Dios Señor que todo lo que se haga Padre sea de bendición Padre para cada uno bendito Dios y tú recibe la honra y la gloria maravilloso Dios Señor ese pueblo que te alaba y te adora Padre gracias te damos bendito Jesús aleluya gloria al Señor aleluya gloria al Señor aleluya gloria a Dios ¿quién vive hermano? Cristo y a su nombre aleluya gloria al Señor que te alaba gloria al Señor de Dios mi Padre mi Señor es mi Dios mi Señor me hace celebrar que gozo que quería mis brazos que vestir de sus brazos que te alaba de los cielos el Señor es mi Rey de todos el Señor es mi Dios mi Rey de todas y mi Dios de los cielos que te guía mi espacios que te excede sus brazos que te adoro y los cielos que te adoro aleluya el Señor es mi Rey y mi Dios el Señor de los cielos el Señor y el Señor en los cielos el Señor que te adoro ¡Gracias! 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 Y el que se disfruta, el que adora es lo que es Y el que se pone aquí, mi fe Y el que se disfruta, el que adora es lo que es Y el que se disfruta, el que adora es lo que es Y el que se disfruta, el que adora es lo que es Y 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 el que adora es lo 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 que adora es Pero fue un mandamiento establecido por nuestro Señor Jesucristo. Y usted va a ver ahí que Jesús nos dio este ejemplo del bautismo. Si usted abre, como le dice en su escritura, en Mateo, el capítulo 3, usted ahí ve en la historia de nuestro Señor Jesucristo cómo Juan el Bautista estaba bautizando. Y acuérdate que Él fue llamado para anunciar arrepentimiento y este bautizo. Y dice el verso 8 de esta escritura, dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, Él estaba hablando a los que estaban viniendo, Juan el Bautista, a los que estaban viniendo a Él. Estaban viniendo a los fariseos, ¿verdad? Y dice, y muchos tenían, y los fariseos, y Juan el Bautista le contesta de esta manera. Dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos de por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham de estas piedras, ¿verdad? Y después, si seguimos leyendo, dice el verso 11, dice, yo la verdad los bautizo en agua para que arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo casado, yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo en el fuego. Y está hablando, ¿verdad? Pero en esta escena, ¿verdad? Están viniendo a ser bautizados a Juan, le están yendo a las personas que están viniendo, que están escuchando el mensaje del arrepentimiento, un mensaje de volver otra vez a Dios, ¿verdad? Porque acuérdense que el pueblo judío se veía, ¿verdad? Como siempre en la historia del pueblo, ¿verdad? Se veía alejado de Dios. Estaban ya, y le dicen, no, arrepiéntanse, ¿verdad? O sea, regresen a Dios, y viene el Señor Jesucristo, sabemos que él fue un hombre perfecto, ¿verdad? No tuvo mancha, no tuvo pecado, no tuvo de qué arrepentirse, pero sin embargo, él viene a Juan el Bautista, y cuando él está predicando, cuando él está predicando y bautizando, y dice el verso 13, entonces dice, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y estaba leyendo, ¿verdad?, que había sido un comentarista, ¿verdad?, ¿por qué el Jordán? ¿Por qué estaba bautizando ahí? Pero acuérdense que el pueblo, cuando venía de Egipto, antes de coser la tierra, tuvieron que pasar por el Jordán, ¿verdad? Fue como que todos fueron bautizados, ¿verdad?, en estas aguas. Y ahora, Juan el Bautista está ahí, bautizando de nuevo. Y viene el Señor Jesucristo, y Juan el Bautista, sabiendo quién era Jesús, sabiendo que él era Dios, que era hombre perfecto, le dice, no, ¿cómo te voy a bautizar? Mira, tú eres el que me debías dar partidos a mí, pero Jesús le dice estas palabras, ¿verdad?, del verso 15, dice, pero Jesús, dice, le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, y entonces le dejó, Juan el Bautista, dice, aceptó, ¿verdad?, aceptó de bautizarlo, y ahí le puse 13, por ese verso 15 que decía eso. Y entonces, Jesús, ¿verdad?, otra vez, no necesitando bautismo, fue y se bautizó, ¿por qué?, para cumplir, ¿verdad?, a cumplir con la palabra, a cumplir con el mandamiento, y a cumplir, ¿verdad?, las escrituras. Y si Jesús, siendo perfecto, lo hizo, ¿habrá hombre o mujer en la tierra que diga, no, yo necesito bautismo, ¿verdad?, si nuestro Señor lo hizo. Después, cuando estaba estudiando este tema, ¿verdad?, y algo que también me impactó, porque después de eso, ¿verdad?, es cuando Jesús va y entra en esa oración, ¿verdad?, y hay uno de 40 días, y sabemos que Él venció, ¿verdad?, que Él venció toda tentación, pero mire el proceso, ¿verdad?, y yo le pregunto a usted, ¿usted es creyente?, ¿usted no se ha bautizado?, y usted está batallando, donde se pregunta, ¿pero por qué estoy batallando?, ¿no será que le falta bautismo?, usted hace esa pregunta, ¿verdad?, porque, ah, pero vamos a ir viendo, ¿verdad?, que hay cosas que tenemos que hacer, es demostración de fe, es demostración de obediencia. Dice, el bautismo es un mandamiento, y si usted ahí ve en su Biblia, en Mateo 28, el 18 y el 19, vamos a estar viendo, y dice de esta manera, espero que ahí lo tenga, pero dice, ¿y cuándo?, el 18, y Jesús se acercó y les hablaba diciendo, toda tu testadme es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta, esta escritura, ya Jesús había dado su misterio, ya había muerto en la cruz, había resucitado y estaba mostrándose a sus discípulos. Y este mandamiento, ¿usted no lo ve como mandamiento?, es una orden que les está dando, ¿verdad?, no es, bueno, si les da tiempo o si, es una orden que les está dando a sus discípulos, de ir y predicar y hacer discípulos, discípulos, bautizar, ¿verdad?, que vayan y prediquen y bauticen. Ahora, usted puede decir, no, pues es un mandamiento para los discípulos de ir y predicar y bautizar, pero ¿a quién no van a bautizar?, pues a los que creen, ¿verdad?, a los que creyeron en la palabra, a los que reciban el mensaje, a los que recibieron el mensaje, a los que también creyeron. Entonces, es un mandamiento no solo para ver y predicar y bautizar, pero también, ¿creíste?, pues bautiza. Cuando recibes este mensaje, es bautizarse, ¿verdad? Entonces, es un mandamiento para los discípulos, para todos aquellos que son los discípulos, seguidores de Cristo, de ir y predicar y bautizar, pero también para el que recibe, oh, bautiza, ¿verdad?, porque estás recibiendo, estás creyendo en las palabras, ¿verdad?, estás creyendo el mensaje. Y ahora vamos a ver también que el bautismo no quita pecado, ¿verdad? Hemos oído los predicadores que dicen, no, si un pecador entra a las aguas del bautismo pecador, pues, ¿qué va a salir? Pues, un pecador no va, ¿verdad?, no sale limpio de pecado. El bautismo no quita pecado. Y si usted va allí en las escrituras, en primera de Pedro, 3.21, dice de esta manera. Dice, el bautismo, que corresponde a esto, ahora, dice, nos salva, no quitando los mandamientos, las inundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Vamos a repetir esto otra vez más. ¿Qué es el bautismo? Dice, otra vez, no quitando las inundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y quiero depararme aquí, en esta parte, de una buena conciencia hacia Dios. Porque a veces pudiéramos pensar, pero, no me puedo bautizar otra vez, ¿por qué? Ya me bauticé, ¿y qué van a decir si me vuelvo a bautizar? ¿Qué importa? ¿Con quién es que usted quiere que su conciencia esté bien? ¿Con el ronco? ¿Con el que está al lado? ¿Con el vecino? ¿O quiere que esté bien con Dios? Es con Dios. Nuestra buena conciencia con Dios. Entonces, tal vez, usted dice, no, no es que, y es que no lo hago por eso, es que no lo hago por otro. Pero, cada quien tenemos que mirarnos, escrudiniarnos, ¿verdad? Pensar. ¿Por qué es que nos bautizamos? ¿Por qué es que viene, alguien al bautismo? Para tener nuestra conciencia buena con Dios. Pero, no quita pecado. Nuestra conciencia limpia con Dios, quiere decir, ya hubo un cambio de vida, ya dejé la vida pasada, mi conciencia ya está limpia con Dios. Pero ahora hago este acto de obediencia, ¿verdad? Este acto de fe, para, no solo, yo saber que mi conciencia está limpia, pero para Dios no así, yo ya, yo ya, mi conciencia está limpia con Dios. Entonces, es algo, ¿verdad? Importante de saber, porque no podemos, no va a ser alguien salvo solo por bautizarse, ¿verdad? El bautismo no salva, pero, es un acto de obediencia. Y le puse esta pregunta ahí a usted, ¿la obediencia, desobediencia, es pecado? Haga esa pregunta a usted. Si no obedecemos un mandamiento de Jesucristo, ¿será pecado? Usted contéstese, yo no se lo voy a contestar, pero si usted dice, ¿verdad? que la desobediencia es pecado, entonces, el no obedecemos, pudiendo, ¿qué estamos haciendo? Usted lo sabe, usted va a contestarse. Dice, el bautismo es la respuesta al creer la palabra de Dios. Y vamos a ver ahí en Hechos, el capítulo, ¿no? Sí, sé que son varias, son varias escrituras y espero, ¿verdad? que después usted vaya y repase más a profundo estas escrituras, porque hay mucho para aprender, hermanos, y la palabra de Dios es viva y podemos leer alguna vez y vamos a tener una cosa y vamos a tener una cosa y nos sigue dando, ¿verdad? Como una fuente, una fuente de agua viva que da y da y da y no se acaba. Y dice, Hechos 2.38 de esta manera, dice, Pedro les dijo, a través de Dios y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y le puse esto porque, otra vez, ya vimos que no es difícil de pecados, pero otra vez, estamos en desobediencia, ¿verdad? que todavía necesitamos tomar este paso. Pero, aquí nos dice, ¿verdad? que el bautismo, ¿verdad? es en el nombre de quién? De Jesucristo, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo. Y esta otra parte que me causó curiosidades y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y otra vez, le decimos esta pregunta, ¿está batallando usted como cristiano? está diciendo, ¿por qué es que no he recibido el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que me falta? Estoy llenando, leo la palabra, ¿por qué? ¿Será que necesito el bautismo? Nomás le vamos a preguntar. ¿Por qué dice? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como que, si aceptamos a Cristo y somos salvos y nos hemos repetido y estamos obedeciendo y tomamos este paso de obediencia, la otra cosa natural que va a suceder es, recibiremos el don del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo ya está obrando nuestras vidas. Es el que nos redarcúe, es el que nos, por eso es que somos salvos, porque nos redarcúe y nos dijo, mira, tienes que cambiar tu manera de ser, tú tienes que, ¿verdad? Entonces, ya está trabajando en nosotros, pero a veces nos hace falta, ¿verdad? Esa manifestación, es el bautismo del Espíritu Santo. Y una manera de esa pregunta, usted busque su respuesta, ¿será que tal vez le hace falta bautismo? Y por eso es que está batallando con no recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, hay quienes tienen experiencia de ser bautizados antes del Espíritu Santo antes de ser bautizados y vamos a ver esa escritura también, porque sí, sucede, sí, es algo que, que sucede y es, Hechos 10, 31, si usted va ahí, ahora, acuérdense que Dios es todopoderoso, Él tiene en su, en su plan para nuestra vida, Él, no hay, no, puede ser porque a Él le plazca y le, y a Él quiera, pero vamos a ver aquí, y si usted ve ahí en Hechos 10, esta, esta escritura nos habla acerca de una visita especial, estaba Cornelio, verdad, este, era un hombre, si usted ve ahí, que ya estaba haciendo obras de arrepentimiento, y vamos a ver el verso 31, que dice de esta manera, dice, y dijo Cornelio, tu oración, y dijo Cornelio, tu oración, este es ahora sí que, Dios contestando, verdad, a Cornelio, dice Dios, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios, entonces, eso que me muestra que ya Cornelio era un hombre de oración, era un hombre que ya estaba buscando o hacer obras buenas como dar al pobre, verdad, estaba dando limosnas, y, y el Jehová, Dios, verdad, escuchó, miró su oración, vio sus obras, y manda, después, verdad, a la justa de Pedro, para que vaya a donde Cornelio, que también habla con Pedro y le dice, ve, verdad, y habla con Cornelio, es decir, te voy a enviar a este barón, y manda Cornelio por Pedro, y Pedro llega, y vamos a ver lo que pasa en este, en este capítulo, llega, y hasta Pedro le dice, mira, tú sabes que yo como un buen murió, no debería estar aquí, verdad, como ustedes los son entiles, pero, o escuchando, verdad, y le dice Cornelio, verdad, lo que el Espíritu Santo le ha hablado, y dice, Pedro, ya sé que es Dios el que me ha mandado, pero dice de esta manera el 45, dice, y los fieles de la circuncisión que habían, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que, bien, de que, disculpe, de que también sobre los sentiles se derramase el don del Espíritu Santo, entonces, está allí Pedro, verdad, predicándole, hablándole, verdad, acerca de las escrituras, y de repente, el Espíritu Santo desciende, sobre todo los que estaban escuchando, no, ellos no habían sido bautizados, pero, ellos ya estaban dando obras de arrepentimiento, ya estaban viviendo una vida, verdad, agradable a Dios, y, y si, seguimos leyendo, verdad, qué es lo que pasa, ellos recibieron el Espíritu Santo, pero, pero eso no, no los, dijo, aquellos no se van a bautizar, recibieron el Espíritu Santo, dice, porque las, los oían que hablacen, así como supieron que habían recibido el Espíritu Santo, porque los oían que hablacen en lenguas, y que, magnificaban a Dios, el 47 dice, entonces respondió Pedro, y le dijo, ¿puedo acaso alguno, puede acaso alguno impidir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? También como nosotros, como, como ya estaba preguntando, ¿hay alguna razón por qué no se bauticen? ¿Verdad? Ya, ya sabiendo que sí, Dios está, lo ha aprobado, han recibido el Espíritu Santo, y hace esa pregunta, ¿verdad? Y, ah, ahí mismo también está la respuesta, ah, y dice, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús, entonces, le rogaron que se quedase por algunos días, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué fue la cosa natural al ellos recibir del Espíritu Santo? Pues el bautizón, ¿verdad? Ya estaban haciendo por los cristianos, ya habían recibido la promesa del Espíritu Santo, pero todavía no se habían bautizado, entonces, ¿qué es lo que les faltaba ir a hacer? Ir a bautizarse, ¿verdad? Entonces, tal vez, ustedes están gozando ya de la bendición del Espíritu Santo, pero si no se ha bautizado, ¿le hace falta o no le hace falta? Le hace falta también, ¿verdad? Otra vez es un acto de fe y obediencia. Entonces, esta pregunta, ¿qué te impide ser bautizado? Ahora, usted mismo, ¿qué no se ha bautizado? ¿Qué le impide ser bautizado? Y vamos a ver ahí en Hechos 8, 26, que va a ser muchas lecturas, pero a usted le encanta leer la palabra de Dios y a mí me está bien, entonces vamos a disfrutar de estas lecturas. Pero dice, Hechos 8, de esta manera. Dice, y ellos con 26, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, un grupo, funcionario de Caldaza, reina de los etíopes, en cual estaba sobre todo sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y usted se sabe esta historia bíblica, ¿verdad? Él iba en este camino, el Espíritu Santo lleva a Felipe a ese lugar y se acerca al carro donde iba el etíope y lo escucha y está leyendo las escrituras. Y le pregunta y le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y le dice, pero ¿cómo voy a entender si nadie me explica, ¿verdad? Y empieza, entonces, hay un tiempo en la plática. No sé cuánto tiempo la Biblia, no nos dice qué tanto tiempo, pero fue el tiempo suficiente para que este etíope entendiera las escrituras, para que dice, y mire cómo es la relación de Felipe, dice, bueno, está leyendo aquí, por aquí, empezamos, pero después le presento el Evangelio, le presento el Evangelio, entonces, les revela, ¿verdad? Estas escrituras. Y después nos dice, ¿verdad? Ya que él ha recibido este entendimiento, le dice, y ahí dice el verso 36, dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el leonujo, aquí hay agua, ¿qué impide que Dios sea bautizado? Imagínense, un día, con la palabra de Dios, ¿qué es lo que tenía este leonujo? Que nos hace falta, tal vez. Porque él no necesitó, déjeme pensar una semana, déjeme pensar un mes, déjeme pensar un año, es que nomás tengo tantos años. Un día, unas horas, con la palabra de Dios y ese deseo de querer entender y que vino este hombre obediente, Felipe, y que le predicó la palabra y sobre eso tuvo. El leonujo no oí y pensó, bueno, yo voy de regreso a mi tierra y si allá no puedo y si la reina me lo prohíbe o que con mi familia. No, no lo pensó para más. Pero nosotros, los humanos, ¿verdad? A veces me la pensamos, no, no, para el pueblo, ahora que tiene la carne de edad, ahora que esto, pero luego lo hablan, ¿y qué impide? ¿Qué impide? Y mira la respuesta que Felipe le da, dice, si crees, dice, de todo tu corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo único que necesito, no necesito de más, ¿verdad? No más es creer de todo tu corazón. Te pregunto, hermano, ¿tú crees de todo tu corazón? ¿Tú crees de todo tu corazón? Porque lo que necesitas entonces es un tiempo con la palabra y si no la entiendes, hay alguien aquí, yo sé que hay aquí quien la explica, para que tú puedas creer y decir, creo de todo mi corazón. Entonces, vamos ahora a Hebreos 3, 7, 8. Y creo que aquí, no sé, acabamos hablando hace poco con el hermano de cuánto tiempo duraría cuando los discípulos confesaran a esos 3,000 personas. Y acá, yo no sé, ¿cuántos abrimos? ¿1, 40? Bueno, ¿cuánto tiempo piensa? Que necesitaremos para avanzar a 40 en esta tarde. Pero, bueno, Hebreos 3, dice, de esta manera el del 7, el del 7, el del 8, dice el 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Hoy, hay una voz que algunos le están diciendo, bautízame. hay una voz que a algunos les dice, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a responder? ¿O vamos a permitir que nuestro corazón sea endurecido? Eso quiere decir que lo rechazamos. Eso quiere decir que estamos desobedeciendo a ese llamado, a esa cosa. Y ahorita usted puede decir, no, hermana, no es desobediencia, es que no traje toalla, no traje un cambio de ropa. ¿A poco por eso? ¿No nos vamos a desobediencia? ¿Eso va a ser la cosa que nos va a detener de hacer un acto de obediencia? ¿Es que está frío? ¿Es que tengo planes después de servicio? ¿Es que va a acabar muy tarde? No sé, pero yo sé que el Espíritu Santo hay que estar hablando. Y para esa cosa que usted está poniendo como no, hoy no, hay una solución. Y nada más es de que usted la querida quita. Porque ropa ahí hay. Yo creo que algunos tenemos poellas en los carros. No hay que no creer. Pero está de su corazón. Está de nuestro corazón. Y dice después, ¿verdad? Si seguimos leyendo a usted va a poder ayudar, pero no, no endurezcar. Y mira, mire el verso 12 que dice esta. Dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No haya incredulidad para apartarse del Dios vivo. Si usted no se toma un acto de obediencia, el que sea que Dios le esté poniendo a usted, usted no está diciendo, no es que del hermano con la periódico, no es que es el pastor el que me, no es que es mi mamá, no es que, no, del quien nos estamos alejando es de Dios. Es de Dios. Y que Dios nos ayude. Porque empecé con este pensamiento y ese pensamiento que no ni cuando estábamos en la alabanza. Es una batalla, una guerra. Está la fila. Y tenemos que luchar, y luchar, y luchar. Y algunos tendremos que irnos con el Señor tarde o temprano, pero tiene que haber quien viene la fila para seguir luchando. No porque yo fallezca o alguien más fallezca es que la perdimos, no. La victoria ya está. Jesús ya venció. Satanás ya está vencido. Ahora, vamos a estar del lado de Jesús y Victoria o vamos a dejar que nos está vencido con el mío. Pero yo no quiero estar vencido con el mío. Yo quiero estar del lado de Victoria y esa es la invitación. ¿Qué le impide? ¿Qué nos impide? Pero si el Espíritu Santo le está dando a su corazón hoy es el día. No lo deje para mañana. Oímos este dicho que dice no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. El proverbio dice no dejes hacer el bien para alguien hoy. Algo así como no dejes de hacer el bien hoy para alguien más. Y eso no aplica pero sí aplica porque el bien ¿a quién se lo estamos haciendo? Si yo obedezco yo le hago a esta persona bien. Pero no solo le hago bien a esta persona le gobierna mi familia. Y también le hago bien a mí también. No deje para mañana. Este es el mensaje hermanos que se lo desbuya. Nuestro hermano Dios le deje 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 a mí. Gracias. 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 Dios es crucificado como un pastor de pecado, por su gracia transformado, vida nueva de tierra. Son las aguas del malpito, mi señal de salvación, que desde ahora me consagro, al que unió mi redención. El bautismo es señal de victoria, el bautismo es señal de que ganamos la batalla a Satanás. Gracias, Cristo. Este es el inicio de una vida consagrada a Dios. Aleluya. Amén. 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 Este es mi testimonio acerca de la paciencia de Dios conmigo y acerca de su amor transformador y gracia que Dios me ha permitido experimentar. Para aquellos que no lo saben, yo nací y crecí en esta iglesia, pero hay ciertas cosas que no se hablan cuando alguien ha nacido y crecido en la iglesia. Y es que a veces aprendemos a actuar como buen cristiano. Y ese era yo por un tiempo. Porque escuchaba acerca de Jesús. Y I would sing about Jesus, pero I never really knew Jesus. Porque también podía cantar acerca de Jesús, pero en realidad yo no lo conocía. Y me acuerdo que yo miraba como Dios estaba actuando en las vidas de los demás. Pero yo dudaba si Él podía en realidad cambiar mi vida. Y me acuerdo que cuando entré en high school, yo no tenía mi propia fe. Fue la fe de mi pastor y de los jóvenes, pero no era en realidad mi propia fe. Y me acuerdo que sí tuve varios encuentros con Dios. I had encounters up in the altar and listening to the message. Y tuve encuentros con Dios en el altar y también escuchando su palabra. But that's all they were, they were just encounters. I wasn't really pursuing a bad delight. Pero nomás fueron esos encuentros y no era más que eso. Yo no estaba buscando una vida en Dios. And I remember my senior year of high school, I had this experience that really changed the way that I viewed the gospel. Y después en el high school también tuve esa experiencia que me cambió la mente de cómo yo estaba viendo el evangelio. Y entonces empecé a buscar de Dios a leer mi palabra más y hablar más. Y entonces, out of nowhere, a couple months later, this fear just came over me. Y después, de repente, llegó sobre mí un espíritu. Oh, fear. Un temor, disculpe, un temor llegó sobre mí. Y me acuerdo que entonces me empezó a dar ansiedad por cualquier cosa pequeña. Y nobody knew this, but I remember I had several panic attacks when I was alone. Pero nadie se te da cuenta, pero yo hasta aún tuve varios ataques de pánico cuando yo estaba sola. Y I remember there wasn't a single day where I didn't feel anxious. Y pasaba que no pasaba un día sin que yo me sintiera con mucha ansiedad. Y tal vez la ansiedad no se oiga como una cosa muy grande. Pero yo pensaba que esto era algo que Dios no podía sacarme de ahí. Y fue algo que me hizo querer parar de visitar la iglesia. Because I remember sitting in those chairs and feeling so anxious and confused about everything. And actually that made me wonder, how many demons are comfortably sitting in those chairs? Y me hacía preguntar, ¿cuántos demonios están muy cómodos sentados en esas sillas? And I couldn't feel God's presence for such a long time. Y no sentí la presencia de Dios por mucho tiempo. And during this time I was seeking the Lord, so I didn't understand why I couldn't hear his voice and feel his presence. Y durante este tiempo yo sí estaba buscando a Dios, pero no entendía por qué es que no podía escuchar su voz y sentir su presencia. And during this time I was also very religious. Y durante este tiempo yo también me sentía como que estaba actuando muy religiosamente. Like I would just come to church and walk out the scene. Pero llegaba a la iglesia y salía igual. And I remember the day that I was on my break anyway. Y me acuerdo ese día cuando yo llegué al punto que todo iba a perder. It was raining that day, so they had canceled church. Estaba lloviendo ese día entonces se había cancelado el servicio. And I remember I was just in my room trying to listen to a message, but I couldn't. Y estaba en mi cuarto tratando de escuchar un mensaje, pero no podía ser. Because I was so afraid and confused. Porque estaba con tanto temor y tan confundida. And I remember during that time I questioned whether or not God was even real. Y me acuerdo que durante este 5 yo estaba cuestionando si Dios era real. I questioned whether or not he could even hear me. Y cuestionaba si Dios me escuchaba. Or whether or not he even loved me. Y si es que él me amaba. Right. And even though I was born listening, I was raised listening to all these scriptures. Y aunque yo había nacido escuchando todas estas escrituras. That didn't matter right then and there. En ese momento eso no importó. And I just remember crying out to God. Y me acuerdo haber clamado a Dios. And I couldn't feel anything. Y yo no podía sentir nada. And I was reading his word. Y estaba escuchando, pidiendo su palabra. And I couldn't understand it. Y no la entendía. And I would be lying if I said that God pulled me out of this in an instant. Y le estuviera mintiendo si yo le dijera a usted, oh Dios me sacó de ahí en un momento. Now I know that he could have, but he didn't. Yo sé que él lo pudiera haber hecho, pero no lo hizo así. Because he knows me too much. Porque él me conoce bien. Sometimes when God pulls us out of something right away, we also forget about it right away. A veces cuando Dios nos saca de algo bien rápido, también así de rápido se nos volvina lo que Dios hizo. But instead, he allowed me to go through this so that I could see his hand that went. Pero entonces yo podía ver su mano sobre mí y cómo él estaba trabajando en mí. Because cuando le digo que yo estaba tan perdida y confundida, y me sentía tan lejos de Dios. And little by little, God began to purify my mind. Y poquito a poquito, Dios empezó a purificar mi mente. Restored my joy. A restaurar mi gozo. He took off the veil that I had, and I was able to understand this doctrine. Y me pudo quitar ese velo que yo tenía. Yo pude entender esta doctrina. And he freed me from anxiety and fear. Y él me libertó de la ansiedad y del temor. I learned how to trust God and believe me, not him, for understanding. Y entonces aprendí a confiar en Dios y a apoyarme en él y en su entendimiento. And I started to hear his voice through his word. Y empecé a escuchar la voz de Dios por medio de la palabra. And feel his presence outside of this church. Y también sentir la presencia de Dios fuera de estas cuatro paredes. And now I know that God allowed me to go through these couple of months of not being able to do this presence. Y sé que... Oh, God allowed me to go through these couple of months. Y Dios me permitió pasar por esos meses... ...of not being able to do this presence. Because now I can truly see that from a place that I would rather be. Porque ahora sé que no hay ningún lugar más donde yo más quisiera estar. Y me acuerdo que cuando Dios me quitó toda esa confusión... ...the first thing that I remember fully being able to understand... ...me acuerdo que la primera cosa que él me dio de entendimiento... ...was what Jesus did on the cross. Fue lo que Jesús hizo en la cruz. Bien. Oh, yeah, Dios. Oh, yeah, Dios. Oh, yeah, Dios. Y todo el mensaje del Evangelio. I'm going to have the scriptures, but I don't have it in Spanish. For our sake, God made him to be sin who knew no sin... ...so that in him we might become the righteousness of God. ...the scripture dice que el que no conoció pecado, se convirtió en pecado para que pudiera no serse. Amen. And I just want to recognize that it was because of his love and mercy... ...y quiero reconocer que fue por su amor y misericordia... ...that Jesus saved me. ...que Jesús me ha salvado. ...and it was his love that transformed my heart... ...y fue su amor que transformó mi vida... ...and shortly after I felt convicted to get re-baptized... ...y después de eso sentida convicción de ser autizada... ...because God had given me that new understanding... ...porque Dios me había dado ese nuevo entendimiento... ...and I'm taking this step of obedience for a time... ...y estoy entonces tomando este paso de fe... ...de obediencia a él... ...and I'm declaring what he's done in my life... ...y estoy declarando lo que he's done in my life... ...y estoy declarando lo que he's done in my life... ...y esto es lo último que quiero compartir... ...when I heard God's voice telling me to get baptized... ...or when I felt it in my heart... ...there was another voice that was telling me to wait a little longer... ...havia una voz que me decía, haz esto poquito más... ...and questions like, are you sure this was really God's understanding... ...and it's not just your own... ...y en preguntas que venían a mí como... ...estás segura que esto es el entendimiento de Dios... ...y no tu propio pensamiento... ...are you sure God really pulled you out of this... ...y estás segura que Dios en realidad te sacó de esto... ...maybe you should wait a little longer... ...tal vez espérate un poquito más... ...get until you're spiritually more mature... ...espérate que estés un poquito más madura espiritualmente... ...and now I'm able to recognize that one of the biggest lies of the enemy... ...y ahora puedo reconocer que una de las mentiras más grandes del enemigo... ...is Him telling us that we have all the time in the world... ...es que Él nos dice que tienes todo el tiempo del mundo... ...and I don't think it's a coincidence that... ...I don't know how God has heard about this... ...y no creo que sea coincidencia que el mensaje se compartió acerca de esto... ...um, just don't wait... ...no te esperes... ...if you feel God tugging at your heart... ...don't harden your heart for it too... ...si sientes ese ajale de tu corazón de parte de Dios... ...no te endurezcas tu corazón a Él... ...because tomorrow is a promise... ...el día de mañana no es prometido... ...el próximo año no es prometido... ...so don't wait any longer to make things right with God... ...entonces no te esperes más para hacer las cosas correctas en frente de Dios... ...to make things right with your family... ...para corregir las cosas bien con tu familia... ...to reconcile yourself back with your brother... ...y de reconciliarte una vez más con tu hermano o tu hermana... ...and the time is now... ...el tiempo es hoy... Thank you so much... Thank you so much... Thank you so much... San Pablo encontró a un cierto grupo de personas que nada más habían sido bautizadas en el bautismo lenguano. Y ya después que San Pablo les dio la noticia verdadera, yo lo entiendo así, les dio toda la doctrina. Entonces, San Pablo los bautizó otra vez en la vida. Y también recibieron al Espíritu Santo. El bautismo no es por miedo que me voy a ir al infierno. Porque te digan, te vas a ir al infierno y ahora bautizas. Y no, ese no es el motivo. No es el motivo de que, ay, ya se me está pasando el tiempo en mi vida y ahora me tengo que bautizar. Pero tampoco es así. El bautismo como se nos predicó hoy y como es, es primero que nosotros creamos en Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Talvario y lo creamos en nuestro corazón. Y entendamos que nosotros somos pecadores y que Él hizo que nosotros fuésemos limpios a través de su sacrificio. Que necesitamos un Salvador. Ese es arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos, sentimos una experiencia que es la paz con Dios. Ese es uno de los prerequisitos para ser bautizados. El otro es hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y lo vemos en la Escritura de la Romana. Venían muchos a bautizarse. Ajá, no. Primero hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ya. Lo que es nacer de nuevo. El que antes tomaba, ya no va a tomar. El que antes maldecía, ahora ya no va a decir malas cosas. Tuvo que nacer antes de nuevo. Y la Escritura nos menciona que el bautismo es en demanda de una conciencia limpia, ya limpia delante de Dios. Solamente es la señal, como dice este canto, es una señal, nada más de lo que ya Dios hizo internamente. Eso es todo lo mismo. Pero lo tenemos que hacer. Porque si no entramos en pecado, de rebelión. En el de sobrecer a Cristo Jesús. Porque Él antes de irse le dijo a sus discípulos, y predica de la Evangelia. A toda la Evangelia. Bautizándonos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es. Gloria. Y esa es la razón. Así es que, pónganse de pie. Y a la base que me estás todo para ir y cumplimos la transmisión. Esa es la razón. El agua de la muerte. Son a interés o Pueblo que me estás todo. Pero el amor de la muerte fue apagado por sus menas en la luz. Revoltoce de la puta, sus cadenas quebran hoy, y triunfante, victorioso, a los cielos ascendió. Y todos los que se lo acuizan, le están diciendo al mundo, muero al mundo, resucito con la vida en Cristo Jesús, y me voy con Él así como Él resucitó, y ahora está sentada en la gloria. Hacemos una pequeña oración y después cumplimos. Padre, le damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Te doy gracias por el entendimiento de tu alma, y glorificate en cada presente, y si hay alguno más, oh Dios, que quiera bautizarse, que no se detenga. Hoy que es el día de redención, hoy es el día de salvación. Danos de tu gracia, y le damos gracias por la presencia de tu alma, y ramos tu gloria sobre nosotros. Ramos tu gloria sobre cada persona, glorificate en sus vidas, Señor, dales paz, gracias, y te damos gracias por lo que te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mi señor Narinamo, si gusta, en las 7.14. Dios les bendiga.